hola amigos qué tal bienvenidos una vez más a este canal en esta ocasión vamos a ver una fórmula que aunque es bastante sencilla nos permite combinar la información de dos tres o más celdas en una sola sin realizar mucho trabajo individual como pueden ver en pantalla aquí tengo tres columnas donde están distintos nombres separados por apellido paterno materno y nombre y como pueden ver en esta otra columna ya está el nombre de la persona en un solo concepto antes de continuar con este tutorial quiero invitarlos a que se suscriban a este canal a que compartan estos vídeos con sus amigos y conocidos ya que pulsen me gusta sobre cada uno de ellos de antemano les agradezco también les comento que en vídeos posteriores voy a subir varias fórmulas o varios tips relacionados con excel con word o con powerpoint ahora vamos directamente para ver cómo se realiza esta fórmula lo primero que vamos a hacer es seleccionar una celda en la columna donde vamos a combinar los datos y vamos a escribir el símbolo de igual que se escribe con la tecla shift y la tecla número 0 enseguida vamos a seleccionar la celda que vamos a poner al inicio en este caso yo quiero que empiece con el nombre de pila la seleccionamos y vamos a añadir el símbolo de este símbolo es de origen latino y realmente sería el símbolo de y en el equivalente al español se va a poner con la tecla shift y la tecla 6 al mismo tiempo este es el símbolo de este vamos a añadir unas comillas con la tecla de shift y la tecla 2 vamos a dar un espacio volvemos a añadir comillas añadimos nuevamente el símbolo de y vamos a seleccionar la siguiente celda en este caso yo quiero que la siguiente celda sea el apellido paterno volvemos a repetir la operación ponemos símbolo de comillas espacio comilla símbolo de ed y añadimos la última celda que sería la de apellido materno ya teniendo esta fórmula vamos a pulsar enter y como pueden ver en automático se pasa el nombre en el orden en que yo quiero para no volver a repetir esta fórmula en todas las celdas lo único que vamos a hacer es regresarnos a la celda donde hicimos la primera fórmula con la tecla control se copiamos y en la siguiente celda de abajo pegamos con las teclas control v y como pueden ver aquí se repite la misma acción para no estar haciendo nuevamente esta acción de forma individual vamos a seleccionar todas las celdas restantes y como ya tenemos copiada la fórmula solamente vamos a repetir la última parte que sería control v para pegar en todas las celdas en automático en todas se añade la misma acción bueno amigos pues espero que este pequeño tutorial les haya servido y los espero en el próximo muchas gracias y ¡Gracias!